Un buen día todo comenzó, la historia no te escribe así Pegaron los reyes magos a saludarte aquí Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, tan bueno con tus papás El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar Quiero un trencito que me diga si doy yo También una muñeca al día siempre me diga así El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia no te escribe así Pegaron los reyes magos a saludarte aquí Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Peño por ser tan bueno, tan bueno con tus papás El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar El esmechor, el esclaspar, el otro va a saltar ¡Gracias! ¡Gracias!